Música Muy buenas tardes, noches Desde el estadio publicando a la Llega Castora Para la primera partida Compa de la Relación Española de Juego En este caso en la Cota La Relación Estrebeña Se lo van a enfrentar Club Deportivo Dos militos Club Deportivo Nostra Ambos equipos De Tercera División Estrebeña Música 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 Saca el balón a probar a Castuera, al balón. Al balón. ¡Vamos este balón! Detuvo el portero del Don Benito. Cuatro minutos de partido, lo saca en corto el árbitro. Yo creo que ha interferido en la jugada del equipo de Castuera. Vamos de nuevo al balón. Balón y al área. Vamos este balón. ¡Vamos! Vamos este balón aquí para la derecha. Se pica y al área. ¡Aposte! Ha seguido el peligro, no ha seguido el peligro todavía. ¡Aposte del Castuera! Individo ahí para la delantera. Me parece que es Dulce que corre por el balón. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Habrá penalti. ¡Vaya, vaya! Vamos, ahí tenemos a... ¡Durce, dulce, balón en el área! ¡Pisa, vale! ¡Durce, dulce, dulce, dulce! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Viene el portero del Don Benito, que sacó ese balón con la mano. Me huya. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya y vaya! ¡Un golito al Luigi, espero! ¡Una varita! Vale, vale, bueno, bien! Bien. promotions Vince Bongani. ¡Eu! El número 3 del equipo de Juego Deportivo Don Benito, se cantó bueno en la escuadra. El número 3 del equipo de Juego Deportivo Don Benito, se cantó bueno en la escuadra del equipo de Juego Deportivo Don Benito, se cantó bueno en la escuadra. El número 3 del equipo de Juego Deportivo Don Benito, se cantó bueno en la escuadra del equipo de Juego Deportivo Don Benito, se cantó bueno en la escuadra del equipo de Juego Deportivo Don Benito. Vamos para la derecha, ahora en el área de Don Benito, corre, hay un balón. Vamos este balón. Bien, el portero, Matías de Castura. Empate a cero, minuto 65, 20 minutos de este segundo tiempo. Balón hay el segundo palo. Cuidado con el contraataque del equipo de Don Benito, sube el balón, minuto 20. 20. Bueno. Don Benito, presionando el balón. El nuevo portero, Matías de Castura. Balón para Lai. Lai que juega con su compañero, se anticipa Don Benito. Cuidado con Don Benito. Peligro, 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 Palón. Larguero. 'veiició, Peligro, 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 Peligro. Perse Larguero de Don Benito en el minuto setenta y tres veintiocho, minuto veintiocho larguero del fútbol deportivo Don Benito. Gracias por ver el video. 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 Don Benito, setenta y ocho de este segundo tiempo que no hay al área de peligro, peligro, peligro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.